Muchas gracias, presidente. Señorías, las políticas globalistas que durante décadas nos han vendido la idea de que limitando nuestra soberanía seríamos más libres, más justos y más ricos han fracasado estrepitosamente. La recesión que se avecina es la prueba más evidente. Las últimas décadas han visto cómo desde los distintos gobiernos nacionales nuestro país se venía privando de su soberanía energética. Por eso ahora que formamos parte del Gobierno de Castilla y León vamos a tratar de combatir sus imposiciones y proteger a nuestros ciudadanos. La prohibición de utilizar nuestros recursos energéticos encarece las facturas que pagan los españoles y deslocaliza empleos, pues es más barato producir donde la factura energética es más baja y hace más débil nuestro tejido industrial. Las políticas del consenso sobre migración han convertido a España en el núcleo y puente de la inmigración ilegal en Europa. El constante adoctrinamiento ideológico que se efectúa desde las políticas públicas impiden su eficacia. Y con este espíritu es con el que comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar las cuentas presupuestarias de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y de los organismos a ella adscritos para 2023. Un proyecto de presupuestos para Castilla y León que tiene que adaptarse a un panorama desalentador en España por culpa fundamentalmente del Gobierno socialcomunista que tan profundas y duraderas heridas está causando a nuestra economía nacional y en los bolsillos de todos los españoles. La actividad económica mundial se encuentra en una fase de rápida desaceleración, consecuencia de varios factores entre los cuales no es el principal la guerra de Ucrania. El verdadero problema es que a causa del fanatismo climático se está incrementando el precio de la energía desde mucho antes del comienzo de esta guerra y como consecuencia de esas políticas continúa el agravamiento de los problemas de las cadenas de suministro, presionando al alza el precio de los inputs clave para la industria. El Fondo Monetario Internacional, en su informe de otoño publicado el 11 de octubre, ha revisado a la baja la previsión de crecimiento de la economía mundial para 2023, pasando del 2,9 al 2,7. Este dato nos sitúa en uno de los tres peores años de las dos últimas décadas, ya que en los últimos 20 años el crecimiento mundial ha sido inferior al 2,7 solo en dos ocasiones. En 2009, en plena crisis financiera y en 2020, en el año de la pandemia COVID. El FMI bajó la previsión de crecimiento también para España. En 2023, en ocho décimas y pronostica un crecimiento del 1,2. Esta previsión es cerca de un punto inferior al crecimiento anunciado por la ministra de Economía. Funcas alerta del debilitamiento de la economía nacional que se percibirá con más contundencia en 2023, dando otro duro vara a palo a los presupuestos generales del Estado de este Gobierno socialcomunista para el año que viene, al rebajar sobremanera la previsión de crecimiento de Moncloa, que establecían en el 2,1, y estableciendo su proyección hasta un raquítico 0,7 del PIB, tres veces menos de lo que prevén Sánchez y Calviño, e incluso medio punto menos de la previsión del FMI. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que España entre en recesión técnica de forma casi inmediata, porque, en su opinión, los indicadores apuntan a una evolución negativa en este cuarto trimestre. Este organismo ha reconocido fuertes discrepancias con el Gobierno de España, tanto al considerar una menor previsión de crecimiento real, como en el análisis de las partidas de ingresos y de gastos que no parecen corresponderse con la realidad. En cuanto a Castilla y León, el Colegio Economista Secova ya ha afirmado que Castilla y León entrará en recesión técnica a finales de año y que el PIB de 2022 cerrará en la comunidad entre el 1,3 y el 1,7, rebajando medio punto su previsión anterior. Por otra parte, la IREF califica como factible la previsión de crecimiento del PIB establecido por la Junta de Castilla y León en el 1,6 para el año 2023, al estar dentro de la horquilla de sus estimaciones. Dentro de este panorama, el presupuesto de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se presenta como un instrumento estratégico dirigido a seguir combatiendo los efectos que está teniendo la deriva económica impuesta desde Moncloa. Una política de seguidismo suicida del fanatismo climático que se ha apoderado de la política comunitaria europea y que es el causante real del incremento exponencial de los precios de la electricidad y de su efecto brutal en la inflación, vaciando sin piedad los bolsillos de las familias, trabajadores, autónomos y empresas en Castilla y León y, por supuesto, en España. Les presento hoy también un proyecto de presupuestos que ha de servir para contribuir, en la medida de lo posible, a que la economía de Castilla y León resista en las mejores condiciones y que ha sido diseñado teniendo en cuenta el objetivo prioritario del Gobierno de coalición de centro-derecha, la creación de empleo y la lucha contra la despoblación. Un empleo de calidad y competitivo y un empleo que pretendemos que llegue de forma particular a aquellos colectivos que cuentan con especiales dificultades, mediante el reflejo en las cuentas públicas de partidas destinadas a tales fines. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, junto con el Servicio Público de Empleo, dispondrán para el año 2023 de un presupuesto total de 445 millones de euros, cifra que aumenta frente al ejercicio 2021 en un 24,3% de los que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León contará con 313 millones y la Consejería con 131 millones. El capítulo 1 de gastos de personal se incrementa en 7,6 millones hasta alcanzar los 77 millones de euros, lo que supone un casi un 11% de incremento para hacer frente a los gastos de la carrera profesional y los incrementos retributivos, tanto los consolidados del 2022 al prorrogarse el presupuesto de 2021 como los del 2023. Los gastos corrientes del capítulo 2 se incrementan en 2,2 millones para hacer frente a un incremento de los costes de funcionamiento y también al déficit presupuestario inicial que venía asumiendo y arrastrando en los pasados ejercicios, especialmente en el marco del EFIL. Descienden las transferencias corrientes en un 8,82% hasta los 13 millones y en el capítulo de inversiones reales se reduce en un 9% hasta los 22 millones. El mayor incremento, por tanto, se produce en el capítulo de transferencias de capital, un 34,07% hasta sumar 319 millones, que son el reflejo de políticas en favor de los castellanos y leoneses en las distintas áreas de competencia de nuestra consejería. Comienzo ahora, señorías, con el análisis del ámbito de la industria en el marco de esta consejería. Una parte fundamental de la política de empleo pasa por la recuperación de la soberanía industrial de España como garantía de nuestro desarrollo económico. La economía de Castilla y León tiene un fuerte componente industrial, mientras que en España el empleo en la industria supone una media del 13,6%, en Castilla y León alcanza el 15,5%. A este mayor porcentaje respecto a la media del empleo industrial, debemos añadir que, en cuanto al valor de la productividad medida a través del valor añadido bruto, por cada empleo industrial en Castilla y León se alcanza un total de 59.480 euros por empleado, un 6% por encima de la media nacional. Ambos factores, el mayor empleo industrial y su mayor productividad respecto a la media española, hacen que el peso de la industria sobre el PIB de Castilla y León alcance en 2020 el 18% respecto al 14,7% de la media nacional. Podemos decir que la mejora en el peso de nuestra industria respecto a la media española ha sido continua y muy fuerte durante los últimos 20 años. La producción industrial de Castilla y León se ha incrementado desde el 6,3% sobre el total nacional hasta el 6,3% sobre el total nacional, cuando hace 20 años, en el año 2000, era solo el 5,39%. Respecto a la evolución más reciente de nuestra industria, hemos de señalar que las comparaciones estadísticas con los años 20 y 21 son de difícil interpretación, por la fuerte afectación de la pandemia COVID y las distorsiones por la falta de componentes clave de la cadena de suministro. Permítame insistir en este último aspecto, al que ya me he referido al comenzar esta intervención. La dependencia de terceros países en la cadena de suministros es uno de los factores clave para entender gran parte del problema de las economías occidentales. La reindustrialización de España y, por ende, de Castilla y León pasa por conseguir recuperar nuestra soberanía industrial y energética. Ambos factores son esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad avanzada. De ello depende, en gran parte, la mejora cuantitativa y cualitativa del empleo de los españoles y nuestra prosperidad como nación. Pero, centrándonos en los últimos datos, podemos decir que el índice de producción industrial de la industria manufacturera y el empleo en la industria han tenido un fuerte crecimiento en el tercer trimestre del año. Según la encuesta de población activa, el empleo en la industria de Castilla y León ha tenido un importante aumento del 3,2% en el tercer trimestre de 2022 respecto al segundo trimestre. Y, según los últimos datos referidos a septiembre de 2022, el índice de la industria manufacturera de Castilla y León está teniendo una ligera recuperación, estando ya un 0,2% por encima del mismo mes del año 2021. Los sectores más importantes de nuestra industria son, como es conocido por todos, el del automóvil y la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria ha tenido relativa estabilidad en los dos últimos años y, según los últimos datos disponibles, a pesar de que se está notando el efecto de la crisis inflacionaria en el sector, todavía está creciendo a un ritmo anual del 1,1%. Respecto a la industria del automóvil, a nadie se le oculta que ha pasado por fuertes dificultades estos últimos años, pero ya comienza a asomar en nuestra región una cierta recuperación, como se puede ver en los datos del índice de producción industrial de septiembre del sector automoción, donde aumenta hasta un 20,8% respecto al mismo mes del año 2021. Esto, claramente, puede deberse al lanzamiento del Austral por parte de Renault, que tiene una influencia quizás exagerada en esta estadística. El sector del automóvil ha tenido que enfrentarse a una tormenta perfecta. Además del parón de la pandemia y después de las distorsiones asociadas a la cadena de suministro, ahora se añade que las élites globalistas europeas imponen la prohibición de los motores de combustión en 2035 como parte de la agenda del fanatismo climático. La confusión del consumidor está llevando a una bajada continua de las ventas, salvo en el sector del coche usado, que en la actualidad es el más vendido, consiguiendo, por tanto, un parque automovilístico cada vez más envejecido. El Gobierno de España solo ha contribuido a empeorar esta situación, con la pésima gestión del PERTE del coche eléctrico, que ha resultado un fracaso debido a la inflexibilidad a la hora de aprobar los mecanismos de ayudas a las empresas y a la propia ineficacia del Ministerio de Industria del Gobierno socialcomunista. Si algo podemos destacar, por encima de todo, en el área de la Dirección General de Industria, es el fuerte aumento de su presupuesto, que se incrementa un 109,49% respecto a 2021 hasta alcanzar los 14,5 millones, con un objetivo básico, contribuir a la reindustrialización de Castilla y León. Para fomentar el crecimiento de nuestra industria, actuaremos sobre cinco ejes que explico a continuación. El primer eje es incrementar la capacidad tecnológica de las empresas manufactureras. Si hay algo que distingue la industria manufacturera de los países más avanzados, es el fuerte contenido tecnológico, tanto de los medios productivos como de la propia tecnología de los productos fabricados. Necesitamos un salto tecnológico de los medios productivos de nuestra industria y para ello disponemos de la línea Industria 4.0. Esta línea, muy reclamada por las empresas, será anual en lugar de bianual y duplica su presupuesto hasta los 4 millones. Pretendemos animar a las empresas manufactureras a adaptar sistemas avanzados de producción, basados en tecnologías novedosas como la inteligencia artificial, big data, robótica colaborativa, gemelo digital y otras muchas que podríamos citar. En muchas ocasiones las empresas son reticentes a incorporar estas tecnologías avanzadas, pero con la línea Industria 4.0 les animamos a hacerlo, con una subvención del 50% de la inversión hasta un máximo de 150.000 euros. Por otro lado, con estas ayudas conseguimos un doble objetivo, ya que impulsamos y fomentamos a un conjunto de pymes que proporcionan estos servicios avanzados de ingeniería y maquinaria para las instalaciones de Industria 4.0. Si avanzamos en estos dos pilares, una industria manufacturera que incorpora las tecnologías más avanzadas y un conjunto de pymes que genera estas soluciones, contribuimos a generar un círculo virtuoso en el que nuestra industria irá progresivamente mejorando su productividad hasta alcanzar la de los países más avanzados de Europa. Pero además necesitamos desarrollar nuevas tecnologías, tanto en la parte de la fabricación del producto como en el propio diseño del producto. Para ello es necesaria la I+.D., la investigación y el desarrollo. Hay empresas que pueden abordar este reto, pero otras necesitan el apoyo de los centros tecnológicos. Para impulsar la I+.D. de nuestra industria, en nuestra consejería, dotaremos un presupuesto en la medida de nuestras posibilidades con un importe de 300.000 euros y con el apoyo de los colegios de ingenieros de Castilla y León. Esto nos permitirá crear una red de apoyo a la empresa con el fin de realizar una labor informativa sobre las ayudas existentes para I+.D. a través de los centros tecnológicos, así como de asesoramiento en la tramitación de líneas de subvenciones para I+.D. y sobre la inversión en su desarrollo. Del mismo modo, obtendremos una mejor comunicación con las empresas y un mejor diagnóstico de sus necesidades tecnológicas, lo que también nos ayudará a ajustar adecuadamente las políticas de promoción industrial. Como resultado de este programa, esperamos conseguir una aceleración en la innovación y una mejor conexión de nuestras pymes y nuestros centros tecnológicos. Nuestro segundo eje es fomentar el crecimiento del sector de las empresas tecnológicas. El sector tecnológico es hoy en día el de mayor valor añadido y donde se sitúan las empresas más valiosas del mundo y, por ello, el que proporciona a los empleos de mayor calidad y mejor remunerados. La base del sector tecnológico de Castilla y León debe crecer para convertirse en el complemento perfecto del potente sector de industria manufacturera del que ya disponemos. La estrategia elegida para impulsar el desarrollo de este sector en Castilla y León es fomentar el crecimiento de empresas pequeñas y medianas con potencial escalable, que respondan a criterios de startup y que puedan así posteriormente atraer después a grandes empresas tecnológicas. Para ello se crea una nueva línea de apoyo al sector tecnológico con un importe de 1,75 millones de euros para la formación especializada y para la retención del talento en nuestras empresas tecnológicas con especial énfasis en ciberseguridad y software avanzado. Nos apoyaremos para ello en el Hub de Ciberseguridad de León y en empresas tecnológicas de primer nivel mundial que ya nos han manifestado su interés en patrocinar este proyecto. El cuello de botella que impide en un desarrollo más acelerado de nuestras industrias tecnológicas es la falta de personal especializado, ya que existe una gran demanda mundial de este tipo de perfiles profesionales. Esta especialización en hechos muy concretos de la ingeniería del software no puede aprenderse en la universidad, que forzosamente debe dar una formación generalista. A través de esta partida impartiremos formación remunerada a 200 jóvenes ingenieros en nichos especializados como ciberseguridad, big data, análisis, inteligencia artificial y otras materias similares. Estos ingenieros, tras superar la formación, pasarán a formar parte de las empresas tecnológicas de Castilla y León. El tercer eje que nos marcamos es ayudar a crecer a la pequeña empresa industrial manufacturera. Una de las medidas más efectivas para aumentar la productividad de la industria manufacturera es aumentar el tamaño medio de estas empresas. Las empresas medianas y grandes, como hemos señalado antes, pueden afrontar con mayor facilidad la mejora en su tecnología y en la inversión en I más D. Pero para el caso de la microempresa y la pequeña empresa, muchas veces lo más necesario es dar un apoyo para la inversión en maquinaria de uso general. En los presupuestos que les presento se crea una nueva línea de subvenciones a la inversión en maquinaria industrial y maquinaria y herramienta, dirigida a la pequeña empresa por importe de 1.170.000 euros. Esta línea se complementa con otras líneas ya existentes en la consejería. Nuestro cuarto eje es captar y desarrollar inversiones industriales estratégicas. Otra de las claves de la reindustrialización es la captación de nuevas inversiones de empresas industriales o el apoyo para que empresas medianas ya implantadas en nuestra región puedan dar un salto cualitativo en inversión y empleo, convirtiéndose en grandes empresas. Se presupuesta un millón para apoyar planes de inversión prioritarios desde nuestra consejería, con el fin de dar soporte a inversiones industriales estratégicas. Haremos especial énfasis en el apoyo del futuro polo biotecnológico de León, donde basándonos en las empresas existentes crearemos una estrategia dirigida a su crecimiento. Así como pondremos atención en los desarrollos que en el campo del hidrógeno se están realizando por varias empresas en Burgos y que esperamos puedan fructificar en los próximos años. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar un sector que está en pleno auge como el biogás. El biogás proporciona numerosas ventajas. Crea empleo industrial rural, disminuye nuestra peligrosa dependencia energética, ayuda a crear valor de un subproducto de la ganadería como son los purines, generando energía y fertilizantes para la agricultura y, además, es rentable, pues hay numerosos consumidores nacionales y extranjeros dispuestos a comprarlo. Dada su rentabilidad, no necesita ayudas públicas, pero sí trabajaremos para que sus inversiones sean declaradas como proyectos industriales prioritarios, de forma que se acelere su tramitación y se faciliten los derechos de paso requeridos para sus conexiones eléctricas y con los gaseoductos. Finalmente, el quinto eje consiste en prepararnos para asumir nuevos retos industriales de una nueva política energética. Como hayamos indicado con anterioridad, la actual política energética impuesta por las agendas globalistas y el fanatismo climático ya ha demostrado un gran fracaso. Debemos prepararnos para el futuro y para ello hemos presupuestado 200.000 euros para la elaboración de un estudio externo para la promoción de la industria nuclear en Castilla y León. Se pretende con ello asumir el liderazgo en España del necesario renacimiento de nuestra industria nuclear, que tiene un gran valor industrial, tanto en el aspecto de la propia explotación de las centrales nucleares como en la construcción y fabricación de grandes bienes de equipo, asumiendo nuestra participación en toda la cadena de valor. El mercado de reactores tipo SMR, que se prevé pueda alcanzar un volumen mundial de 300.000 millones de euros en la década 2030-2040, es una gran oportunidad para Castilla y León que no debemos desaprovechar. El efecto tractor de la instalación de una central tipo SMR en el entorno de Garoña y otras similares en la Robla y Belilla pueden dar lugar a un gran salto cualitativo en la industria de Castilla y León en el ámbito de los grandes bienes de equipo. Abordamos ahora el área de comercio, señorías. Es evidente que el comercio es un servicio esencial para cualquier economía y para Castilla y León lo es aún en mayor medida, puesto que los datos de su participación en la actividad económica y en el empleo son superiores tanto a la media española como a lo que presentan otros países europeos con estructuras económicas similares. De acuerdo con los últimos datos publicados por el directorio central de empresas del INE, en nuestra comunidad hay más de 35.000 empresas dedicadas al comercio, lo que representa el 22,5 del total de empresas y 1,3 puntos por encima del porcentaje que suponen las empresas comerciales en la media española. Por otra parte, según se desprenden los resultados de la encuesta anual de comercio de Castilla y León, el comercio por menor genera una cifra de negocios de 11.400 millones en Castilla y León, siendo nuestra región la séptima en cuanto a cifra de negocios del sector comercio. Asimismo, de acuerdo con esta última encuesta, el personal ocupado en el comercio al por menor está por encima de las 77.000 personas, a lo que se suma un alto porcentaje de contratación indefinida, destacando por el importante peso que tiene el empleo no asalariado o autónomo. A estas notables cifras hay que añadir el efecto de arrastre sobre otros sectores de la economía regional y su relativo buen comportamiento respecto al ciclo económico. Actualmente y después de pasar por la crisis coyuntural originada por la pandemia y los significativos cambios estructurales generados por el avance del comercio electrónico, el comercio de proximidad en nuestra región está intentando resistir la situación, reinventándose con creatividad, para poder volver a la senda del crecimiento. De hecho, los recientes datos publicados del índice de comercio al por menor del INE indican que las ventas minoristas a precios constantes en septiembre de 2022, respecto al mismo mes del año anterior, registran un incremento del 1,7% en Castilla y León, 1,2 puntos más que el aumento registrado en el conjunto de España. En cuanto al presupuesto de la Dirección General de Comercio y Consumo, contará con una subida del 17,5% con respecto al anterior, llegando casi a los 20,5 millones. Voy a relatar nuestras iniciativas desde el punto de vista de los principales ejes de actuación que vamos a llevar a cabo para hacer frente a las necesidades en el ámbito comercial y de la artesanía. En primer lugar, en el ámbito de la modernización y digitalización del comercio, se destinarán 2 millones para la aplicación de nuevas tecnologías que contribuyan a mejorar la estrategia comercial online y la estrategia de comercialización. Pero también para la actualización del modelo de negocio y de la experiencia de compra y para la adaptación del espacio físico de venta, tanto en lo relativo a las nuevas necesidades y hábitos de los consumidores como a nuevos modelos de gestión. Otro objetivo será mejorar la eficiencia del consumo energético que contribuyan a abaratar las salvajes facturas que están llegando a sus negocios y que amenazan su supervivencia. En sintonía con lo anterior, se habilitará una nueva línea para apoyo y financiación de los proyectos de aplicación de nuevas tecnologías, en este caso, dirigido a las asociaciones del sector, con similares objetivos a los descritos anteriormente, dotada con 528.000 euros. Crearemos, asimismo, una nueva línea de subvenciones para la innovación y modernización de los establecimientos comerciales, que será complementaria a esta apuesta tecnológica y estará dotada con 1,8 millones de euros. Porque desde esta consejería apostamos por el comercio físico, generador de confianza y seguridad y de empleo estable, y que dinamiza la vida y la economía de nuestros pueblos y ciudades. Además, incrementamos la dotación de la línea de modernización de las empresas artesanas de Castilla y León hasta los 500.000 euros. La conservación de nuestras tradiciones tiene, en los oficios artesanos, uno de sus exponentes más importantes. En Castilla y León trabajan en la artesanía más de 6.000 personas y el 65,5% de los talleres se ubican en el mundo rural, contribuyendo a fijar población. Para nosotros, las zonas rurales no son la España vaciada, son la España de las oportunidades, donde hay que invertir y fomentar la vida de los pueblos, defender las tradiciones, modernizar estas zonas, haciéndolas atractivas para atraer el talento y el emprendimiento. Otro de los ámbitos al que vamos a dar mayor relevancia es la reactivación de la demanda comercial y del consumo del comercio de proximidad. Se destinarán dos millones a las ayudas a entidades locales para la reactivación del comercio minorista de proximidad. Cabe señalar, en este sentido, el éxito de las actuaciones que, en esta materia, esta consejería ha llevado a cabo durante el año 2022, duplicando las ayudas a las entidades locales para la promoción y reactivación del consumo en el comercio minorista. Hemos podido observar la importante aceptación que, tanto desde el sector comercial como desde los consumidores, han tenido este tipo de actuaciones, como son los bonos al consumo en los comercios de nuestras ciudades y pueblos, y que vamos a hacer llegar también a los municipios de más de 10.000 habitantes. Estas actuaciones han servido para incrementar las compras en el comercio físico, al mismo tiempo que suponen una ayuda para los consumidores y un incentivo al consumo. Cabe también destacar el apoyo que desde esta consejería se va a dar a los entornos comerciales urbanos y a las ferias comerciales con hasta 2,6 millones de euros. En el caso de los entornos comerciales, mediante la ayuda a las obras de remodelación, modernización y rehabilitación de los mercados municipales de abastos, con 1,25 millones. Incluimos aquí la subvención para el nuevo proyecto Mercado Norte de Burgos y el Programa Territorial de Fomento de Medina del Campo. Además, se valorarán otras actuaciones en función de las necesidades que nos trasladen las entidades locales. También impulsamos a través de esta línea, como he dicho antes, la excelencia en la gestión, apostando por la innovación, la competitividad y la mejora del servicio de cara al consumidor, con el último fin de crear la Red de Mercados Excelentes de Castilla y León, actuación que estará dotada con 500.000 euros. No olvidemos que los mercados de abastos son estructuras de gran valor en el tejido comercial de nuestras ciudades, satisfaciendo las necesidades de compra de productos de alimentos frescos. Constituyen, además, un importante foco de atracción por cuanto en su entorno se producen procesos de revitalización del tejido comercial, económico y urbano de las ciudades. Por otro lado, se trata de proteger al comercio de los centros de las ciudades, que ha sido claramente perjudicado y castigado por medidas impuestas por unas políticas energéticas y medioambientales que imponen los gobiernos de izquierdas bajo su mantra de la Agenda 2030, que mata la vida de los centros de las ciudades. Los gobiernos mal llamados socialdemócratas están más preocupados de cumplir con las exigencias ideológicas de las élites europeas que de cuidar la actividad comercial, el empleo y la economía de Castilla y León. La creación de zonas de bajas emisiones supone una restricción de acceso a los centros de las ciudades, provocando el abandono de los comercios de proximidad y desplazando a los consumidores a otros centros comerciales de zonas periféricas y al comercio electrónico, sobre todo. Por otro lado, las ferias comerciales promovidas por las entidades locales contarán con el apoyo de esta consejería con una dotación de 650.000 euros. Las ferias son el principal escaparate y punto de venta de numerosas actividades, principalmente las de carácter artesanal. Tienen una importante presencia y son dinamizadoras de la economía en el medio rural. Tienen, además, un importante efecto tractor y dinamizador de las actividades económicas que se realizan en los municipios. Señorías, en nuestras cuentas también encontrarán el apoyo a la comercialización de las empresas del sector textil, especialmente en el ámbito del diseño, con una dotación que asciende a 250.000 euros, con el fin de promocionar y difundir este importante sector económico que estimula creatividad, innovación y emprendimiento en el sector. Finalmente, mantenemos la línea de ayudas a la promoción comercial y al apoyo a la promoción en el sector de la artesanía con una dotación de 450.000 euros. Un sector que tiene una gran implantación en el medio rural y que requiere de un apoyo significativo para su desarrollo y consolidación. Otro de los ámbitos que vamos a fomentar es la protección del comercio, en especial la protección del comercio en el medio rural. Además de las medidas genéricas para el comercio que les he referido, otra de nuestras iniciativas es la protección del comercio rural. El declive de los establecimientos comerciales de servicios en el medio rural, ocasionado en gran medida por la disminución de la población, acarrea no solo… Disculpe un segundo, señor consejero. Señorías, señor Hernández, si pueden bajar un poco el tono en caso de tener que hablar algo, abandonar la sala durante ese momento, se lo agradecería. Muchas gracias. Disculpe, señor consejero. Continúo. Gracias, presidente. El declive de los establecimientos comerciales y de servicios en el medio rural, ocasionado en gran medida por la disminución de la población, acarrea no solo importantes problemas de desabastecimiento, sino también una disminución de la calidad de vida y la pérdida de los vínculos sociales que facilitan estos locales como centros de encuentro. Por ello, debido a la importancia que el comercio de proximidad en el ámbito rural tiene para esta consejería, se creará una nueva línea de apoyo al comercio rural que ampliará el número de beneficiarios y de proyectos subvencionables, incrementando su dotación hasta los 600.000 euros. Además de los ámbitos que acabo de mencionar, vamos a incrementar hasta 30.000 euros el importe destinado a financiar la investigación científica en materia de comercio, tanto para el desarrollo de nuevos proyectos de innovación y su puesta en práctica. Todo ello con el adjetivo de que estas investigaciones reviertan directamente en las empresas comerciales de Castilla y León. En otro orden de cosas, mantenemos la subvención destinada al Consejo de Cámaras Oficiales de Industria, Comercio y Servicios de Castilla y León, en nuestra condición de administración tutelante del mismo. Las cámaras están llamadas a ser protagonistas en el cambio de modelo económico que España necesita, ya que representan en sí mismas la unidad indisoluble de la colaboración público-privada, al ser corporaciones de derecho público cuyas raíces nacen del propio tejido empresarial. Será fundamental, por ejemplo, su labor de apoyo a la administración para realizar una auténtica simplificación administrativa que tanta falta hace en la gestión pública. En definitiva, nos encontramos ante un presupuesto claramente inversor, con un importante incremento en las ayudas a los comerciantes y los artesanos. Por su parte, el programa en materia de consumo se incrementa en un 13,4%. Hay que tener en cuenta que este es un programa caracterizado por el importante peso que tiene el servicio de inspección de consumo, para el mantenimiento de las actividades públicas de vigilancia y control, y para la atención integral a los consumidores. Desde la inspección de consumo, se seguirá velando por los derechos de los consumidores y por el cumplimiento de la normativa en esta materia. Seguiremos apoyando a la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León, cuya actividad se incrementa cada año de mano de la creciente demanda de los consumidores, porque ofrece un sistema rápido y satisfactorio, alternativo al judicial y totalmente gratuito para la resolución de los conflictos. En este programa de consumo, financiaremos proyectos que reviertan directamente a los consumidores, financiando las actividades de asesoramiento en materia de consumo. Las ayudas que se destinaban para el mantenimiento de las sedes de estas asociaciones se reasignan para la realización de actividades de formación específica en materia de consumo y se destinen a consumidores y usuarios de Castilla y León. Finalizados ya los presupuestos de consumo, abordamos la materia de siniestralidad laboral y relaciones laborales. Partiendo de la premisa de que detrás de una cifra hay una persona que ha sufrido una pérdida en su salud y con la lógica sensibilidad que debemos tener por el sufrimiento que ello conlleva, tanto para el afectado como para la familia y las consecuencias para la empresa y para la sociedad en general, detallaré algunos datos sobre la siniestralidad laboral en Castilla y León. Durante el año 2021 se registraron en Castilla y León un total de casi 28.000 accidentes de trabajo con baja, de los cuales casi el 91% se produjeron durante la jornada de trabajo y el 9% restante fueron accidentes in itinere. En cuanto a los accidentes sin baja, la cifra alcanzó casi 36.000 registros. A nivel general se produce un incremento interanual de los accidentes con baja, tanto en los producidos durante la jornada de trabajo, con un 13,7%, como en los producidos in itinere, con un 27,2%. Así, las cifras de 2021 vuelven a ser similares a las de 2019, previas a la pandemia y a las registradas en 2018. Cabe aquí mencionar que en el año 2019 se produce una ruptura de las series estadísticas por la obligación de cotizar por accidente de trabajo y enfermedad profesional de todos los trabajadores autónomos. Se incorporan de golpe al censo de referencia 140.000 trabajadores autónomos, incrementándose consecuentemente la siniestralidad en nuestra región. Entrando al detalle de los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, 25.148 fueron de carácter leve, 188 graves y 42 accidentes mortales. El 35,7% de los accidentes mortales fueron debidos a accidentes por patologías no traumáticas, como infartos e ictus. Un 26% se produjeron como consecuencia de accidentes de tráfico, un 14% por caídas de altura y otro casi 10% por atrapamiento. Por sectores de actividad, el sector servicio produjo 13.609 accidentes con baja, la industria 6.459, la construcción 3.610 y el sector agrario 1.699. Si atendemos ahora a las cifras del año en curso, para el periodo enero-agosto, se han registrado 17.302 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral y 287 enfermedades profesionales con baja. Por grados de lesión, los accidentes con baja en jornada laboral se distribuyen en 17.123 leves, 141 graves y 38 mortales, de los cuales un 42% corresponden a lesiones no traumáticas, fundamentalmente infartos, un 21% accidentes de tráfico y un 10% a caídas por altura y un 8% accidentes por aplastamiento. Por sectores de actividad, en el sector agrario se han registrado 1.132 accidentes con baja en jornada de trabajo y 9 enfermedades profesionales con baja. En la industria, 4.343 accidentes y 137 enfermedades. En la construcción, 2.563 accidentes con baja y 13 enfermedades profesionales con baja. Y en el sector servicios, 9.264 accidentes con baja y 128 enfermedades profesionales con baja. Del total de accidentes mortales, en lo que va de año, se han registrado 4 en el sector agrario, 6 en la industria, 7 en la construcción y 21 en el sector servicios. Así, en el periodo de enero-agosto, el aumento de los accidentes de trabajo leves supone un incremento del 5,33% respecto al mismo periodo de 2021. Y en el caso de los accidentes graves, el aumento es mínimo, con un 0,7%. Y en el caso de los accidentes mortales, asciende a un 35,71%. Este aumento es debido fundamentalmente al incremento de accidentes mortales por patologías no traumáticas, fundamentalmente infartos de miocardio, con un incremento de 8 más que en el mismo periodo del año anterior. Y a los accidentes de tráfico, con un incremento de 2 más con respecto al mismo periodo del año anterior. El presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales para 2023 es de casi 26,5 millones, un 38,97% menos que el presupuesto inicial de 2021. Esto responde a una gestión mucho más eficiente y eficaz de los créditos destinados a las políticas de prevención de riesgos laborales y de relaciones laborales. Por fin, los fondos se emplearán en apoyar el empleo de calidad, que, como he dicho, es uno de los ejes que guían nuestras actuaciones. Pues, insisto, la precariedad no empieza por la duración del contrato, sino por su penosidad, su riesgo, la jornada o el salario. Además, la reorientación del gasto superfluo supone la reconversión de las partidas dirigidas a financiar estructuras de sindicatos con fondos públicos y con actividades en materia de prevención y otras que suponían una duplicidad con respecto a las ya realizadas por la Administración con servicios públicos. Esto ha permitido reorientar un total de casi 6 millones que se otorgaban en concepto de subvenciones a sindicatos en detrimento de los verdaderos programas de prevención y relaciones laborales, que además, en 2023, van a verse reforzados. El resto de la diferencia del presupuesto previsto para la elección general, casi 8 millones, obedece a la racionalización del gasto. Son créditos que tradicionalmente se presupuestaban en exceso y acababan derivándose, a final de año, a otras políticas de la consejería, cuando creando así una manifiesta ineficiencia en la gestión del gasto público. En 2023, por fin, los créditos asignados a los programas se han ajustado a la realidad, terminando con la práctica habitual en presupuestos anteriores de sobredimensionar la financiación prevista, quizá con el fin de acaparar fondos para hipotéticas futuras necesidades, lo que impide a su uso en mejores o más necesarios proyectos. Señorías, vamos a hacer mucho más con menos. La distribución del presupuesto será la que expondré a continuación, siguiendo las dos grandes áreas de actuación de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Partiendo de los datos expuestos, esta consejería se ha marcado como principal reto la reducción de la siniestralidad laboral, mediante la eliminación de los riesgos laborales que están presentes en los puestos de trabajo, mediante medidas realistas, idóneas y ordenadas. Ya hemos iniciado este camino. Se ha elaborado un borrador de estrategia de seguridad, salud y, por primera vez, bienestar, que se ha presentado a los agentes sociales, pidiéndoles su colaboración en forma de aportaciones. En ellas se recogen 100 medidas distribuidas en seis ejes de actuación que se programarán anualmente en función de la evolución de los datos de siniestralidad y que contarán con una dotación presupuestaria específica anual para su ejecución. Esto es especialmente relevante porque es la primera vez que las actuaciones para la prevención de riesgos laborales son algo más que una declaración de intenciones o unas visitas carísimas y sin ninguna eficacia. Ahora van a estructurarse en un plan de acción real, cuantificado y ejecutable. Las medidas de la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar tienen como objetivo la mejora de las condiciones de trabajo, especialmente en el ámbito rural, y la traslación de la cultura preventiva a todos los sectores de la población de la región. Destinamos a estos programas de prevención de riesgos laborales un crédito de nueve millones y medio, lo que supone una partida cuatro veces mayor que la asignada a la prevención de riesgos laborales el año anterior. Las actuaciones previstas son, en su mayoría, novedosas y van dirigidas a eliminar los riesgos que más siniestralidad provocan, pero también a los riesgos más actuales, como son la exposición a agentes cancerígenos, los ergonómicos y los psicosociales. En primer lugar, nos hemos marcado el objetivo de eliminar de forma segura todas las cubiertas que contienen amianto y su sustitución por cubiertas nuevas sin este elemento. El fin de esta línea es doble, eliminar el riesgo por exposición a este agente cancerígeno y reducir el riesgo por caída desde altura. Para ello, se ha previsto un crédito de dos millones. Con este presupuesto se va a continuar la línea iniciada de este año, en el que se ha efectuado una convocatoria con un crédito también de dos millones y que se ha agotado rápidamente. En segundo lugar, se va a establecer la línea de actuación para mejorar el bienestar laboral y la creación de empresas cardiosaludables, con un crédito inicial de 500.000 euros. El objetivo de esta línea de subvención es intervenir sobre las patologías no traumáticas, como infartos e ictus durante el trabajo. Esta medida resulta fundamental, dada la actual tipología de accidentalidad laboral en nuestra región, prevenir los factores de riesgo cerebrovascular mediante acciones que mejoren la salud física, mental, la dieta, el descenso y el control del estrés excesivo. Con el diseño e implantación de planes de bienestar en las empresas, se pueden cambiar los hábitos y estilos de vida perjudiciales para la salud de muchos trabajadores. Queremos promocionar las empresas saludables en nuestra región para conseguir el empleo digno y satisfactorio de todos los trabajadores. También queremos proteger con dotaciones de desfibriladores las situaciones de emergencia cardíaca que se puedan dar en los centros de trabajo de nuestra región. Igualmente, se incluyen en esta acción el diseño e implantación de planes de movilidad vial. La mejora de las áreas del centro de trabajo utilizadas por todos los trabajadores para el cambio de su ropa, la higiene y el descanso merecen unas condiciones de decoro y dignidad aceptables. Mediante esta nueva línea de empleo más digno, se quiere impulsar la mejora y adaptación de estas áreas de los centros de trabajo que muchas veces son descuidados y tan importantes para la salud psicoorganizacional de las empresas. Por ello, para ello dispondremos de tres millones de euros. El trabajo a distancia es una nueva realidad que hay que atender. Los riesgos ergonómicos y psicosociales de las nuevas formas de trabajo deben identificarse y controlarse. Esta línea pretende ayudar a las empresas a materializar las mejoras ergonómicas en los espacios de trabajo, mobiliario, equipos, programas informáticos y condiciones ambientales, así como la adopción de medidas frente al aislamiento comunicativo, la falta de confianza, el control de objetivos, la carga emocional, la desconexión o el ciberacoso. Para ello dispondremos de 500.000 euros. La mejora de los requisitos de seguridad de las máquinas es fundamental para el control de los riesgos y de la reducción de los accidentes. Los nuevos equipos de trabajo garantizan mejores condiciones de trabajo libres de riesgos. Se incrementa el presupuesto de esta partida hasta 3 millones de euros para permitir la participación como beneficiarios a las empresas de más de 250 trabajadores. Esta línea complementará la mencionada anteriormente, impulsada por la Dirección General de Industria, para la mejora de la maquinaria. Otro de los objetivos de esta consejería es la sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales. Con ello pretendemos conseguir una mejor interiorización y promoción de la cultura preventiva. Para posibilitarlo se ha previsto un crédito de 400.000 euros destinado a la realización de campañas de sensibilización dirigidas a promover una cultura preventiva y a hacer posible una mayor conciencia social sobre los riesgos laborales sobre los riesgos laborales y la participación ciudadana. A diferencia de años anteriores, se rentabilizará el presupuesto realizando microcampañas dirigidas a diversos colectivos y a lo largo de todo el año, lo que se dan llamar micromarketing. Consideramos más eficaz realizar impactos reiterados creando un ambiente comunicativo favorable a la seguridad y salud en el trabajo. Serán campañas con mayor creatividad y dirigidas a complementar otras actuaciones derivadas de los objetivos de la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar. Como ya conocen sus señorías, se han eliminado las subvenciones nominativas en materia de prevención de riesgos laborales, el denominado programa de visitadores realizado por los sindicatos, reasignando más eficazmente un total de casi 2,8 millones de euros. Esto va a suponer una mejora de las acciones de prevención de riesgos laborales en las empresas. Simple y llanamente no van a ser realizadas por estos agentes, ya que lo hacían de un modo caro, más que caro, carísimo, puesto que el coste de cada visita de los sindicatos ha llegado a sobrepasar en algún programa los 800 euros por visita. Repito, 800 euros por visita. Pero es que además también se han demostrado ineficaces, de acuerdo con el aumento de la sinistralidad que se ha expuesto. El presupuesto destinado a las líneas de prevención de riesgos laborales en las empresas asciende en 2023 a 9,5 millones de euros, una cuantía mucho más alta de los 2,8 empleados para estas visitas ineficaces. Incrementamos así sustancialmente la dotación económica y las actividades eficaces en materia de prevención de riesgos laborales. Estamos en medio de una crisis energética que reduce los márgenes económicos de las empresas. Cuando esto sucede, peligran las inversiones en prevención de riesgos laborales. Es más adecuado emplear este dinero para mejorar las condiciones de trabajo y reducir los riesgos de nuestros trabajadores que hacer un asesoramiento estéril y caro. El eliminar las caras e ineficaces visitas de sindicatos no quiere decir dejar sin asesoramiento a las empresas. Para cumplir esta función existen magníficos profesionales públicos, como la inspección de trabajo, la inspección territorial de seguridad social, los órganos técnicos de la comunidad autónoma, los técnicos de las mutuas y los servicios de prevención. Todas las empresas cuentan con servicios especializados de prevención y técnicos que hacen esta función de visitas y asesoramiento de forma continuada. Tenemos empresas y trabajadores bien asesorados y con altas competencias para identificar los riesgos. Lo necesario en estos momentos es que los trabajadores cuenten con los equipos de trabajo adecuados para realizar la tarea asignada con seguridad y no tengan que improvisar con otros medios deficientes que acentúen los riesgos. En ello emplearemos parte de los recursos económicos en prevención de riesgos laborales. Por otro lado, en materia de relaciones laborales, este año ha supuesto la recuperación de la normalidad con respecto a los años anteriores de la pandemia. La evolución y cantidad de expedientes de regulación temporal de empleo, conocidos como ERTE, durante el año 2022 se ha visto condicionada por un repunte coyuntural durante los meses de marzo y abril relacionados con la incertidumbre que generó el inicio de la guerra de Ucrania. Igualmente, la huelga del sector transporte incrementó el número de ERTE tramitados en este mismo periodo, afectando mayoritariamente a las actividades del comercio al por menor de comidas y bebidas y a las agencias de viaje, así como al suministro de componentes industriales. En materia de ERTE se ha cumplido plenamente con la implantación de las reformas en nuestra región, a lo que se añade la integración en el mecanismo red. Además, en este año se han celebrado 7.438 conciliaciones individuales previas a la vía judicial, finalizando las mismas con acuerdo en casi el 50% de los casos, lo cual supone que se ha evitado la vía judicial en casi 3.500 conflictos, atendiendo en su totalidad a 11.277 cuestiones en dicha materia que los trabajadores han planteado. Se han inscrito este año 81 convenios colectivos, que integran a 7.847 empresas y 51.892 trabajadores en el sistema Rescon. En cuanto al presupuesto en el ámbito de las relaciones laborales, disponemos de una línea por importe de 3 millones que irá dirigida a apoyar a las empresas que estén atravesando periodos de crisis con el fin de que mantengan el empleo. Se financiarán las cuotas a cargo de la empresa de la seguridad social por contingencias comunes y otras mejoras que, en atención a las necesidades que puedan surgir, se estiven oportunas. También dispondremos de un importe de 3 millones de euros dirigidos a apoyar a trabajadores afectados por ERTE y por ERES. Me quiero referir ahora, señorías, al tercer acuerdo de solución autónoma de conflictos laborales, conocido comúnmente como ASAC en Castilla y León. Es un acuerdo entre COE, UGT y Comisiones Obreras, en el que no participa la Administración, por el cual los signatarios se arrogaron las competencias para mediar con carácter previo a la vía judicial social en los conflictos colectivos e individuales, mediante el instrumento que se denominó SERLA, Servicio de Relaciones Laborales. Este servicio de mediación también lo presta la Administración, pues es una parte de sus competencias y lo hacemos como un servicio público, gratuito, eficiente y muy eficaz. Sin embargo, a pesar de ser un acuerdo externo a la Administración, este instrumento es financiado por la Administración, mediante un acuerdo de financiación sin que sus miembros aporten ningún tipo de recursos. Actualmente, este acuerdo ya no tiene vigencia, por lo que no existe una obligación de la Administración para financiar este servicio. En definitiva, los agentes sociales firmantes del denominado tercer ASAC acordaron entre ellos la creación de este instrumento para la solución autónoma de conflictos laborales y lo convirtieron en obligatorio, dejando sin margen a la Administración para poder prestar un servicio público, gratuito y profesionalizado. El coste de este instrumento que financia la Administración, a costa de los impuestos de los ciudadanos, se desembolsó en enero de 2022 por un importe de 980.848 euros. El SERLAB emplea en la actualidad a ocho personas, además de los mediadores que son remunerados por cada intervención. Las oficinas territoriales de trabajo de la Junta de Castilla y León asumen el trabajo que el SERLAB es incapaz de asumir en las diferentes provincias de la región, como son los conflictos individuales, 12.657 casos en 2021, con una magnífica eficacia. Para que sirva de referencia, permítanme comentarles que un conflicto individual gestionado por el SERLA cuesta unos 160 euros. Y un conflicto gestionado por una OTT es un servicio público, gratuito. Señorías, les invito a que multipliquen esta cifra por más de 12.000. Por lo tanto, uno de los problemas del SERLA es su elevado coste, en comparación con los servicios públicos, muchos más eficientes y eficaces. Pero, además, el SERLAB no se ajusta a su presupuesto de financiación y ha venido generando déficits constantes en los últimos años. Ha sido incapaz de reorganizarse para reducir su gestión económica deficitaria. El SERLA acumula un déficit actual de 76.286,93 euros, de acuerdo con los datos que aporta su informe de cuentas y el informe de auditoría. Señorías, paso ahora a comentar otras actuaciones en materia de relaciones laborales, en concreto, la línea de ayuda a los trabajadores en situaciones desfavorecidas. Me refiero a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada en situación de especial vulnerabilidad. Este programa se ha configurado con requisitos flexibles, sin topes por rentas por unidad familiar, incluyendo las empresas hasta 1.000 trabajadores, estableciendo una base de cotización hasta 2.000 euros, admitiendo un tiempo mínimo de permanencia en el ERTE de 30 días y con una adaptación de 700 euros por 70 días o más en situación de ERTE. Paso ahora a detallar el área de empleo de la consejería. Los datos de empleo en 2022 registraron un mejor resultado que en 2021. En línea con la mejora de la actividad tras la pandemia y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, crecieron, tal y como refleja una variación interanual del 4,7% en este segundo trimestre, en términos de contabilidad regional trimestral, con una aceleración en el empleo del sector primario y los servicios, un crecimiento en el de la construcción y una mayor contracción en el empleo de la industria. Tomando como referencia la última encuesta de población activa, Castilla y León cuenta en el tercer trimestre de 2022 con una tasa de paro del 8,9%, 1,44 puntos menos que en el último trimestre y casi tres puntos menos que la tasa de paro que teníamos cuando se inició la pandemia COVID. Un registro que no es aún el que sin duda todos desearíamos, pero que denota innegables aspectos positivos. Tendríamos que situarnos en el segundo trimestre de 2005 para encontrar una tasa de paro similar a la actual. Otro aspecto importante es que seguimos manteniendo un diferencial favorable a Castilla y León de casi cuatro puntos porcentuales en comparación con la media nacional. Desde el inicio de la pandemia, primer trimestre de 2020, el número de parados se ha reducido en 32.000. Castilla y León ha sido la cuarta comunidad autónoma en la que más ha descendido el número de parados en dicho periodo. También el descenso interanual del paro presenta un dato importante, un descenso que ha llegado hasta el 10,34%, lo que equivale a casi 12.000 parados menos que hace un año. Se ha producido un aumento de la ocupación en más de 24.000 personas en los últimos 12 meses, hasta alcanzar la cifra de 1.022.000 ocupados. El aumento del empleo en el último trimestre, que ha sido de casi 15.000 personas, un 1,46%, superando en más de un punto la creación de empleo de la media estatal. En Castilla y León no solo hemos recuperado los más de 29.000 empleos perdidos durante el periodo crítico de la pandemia, sino que a partir de dicho periodo, hasta los últimos datos de que disponemos, hemos creado casi 67.000 empleos netos. Otro dato importante y que pone de manifiesto el asentamiento de Castilla y León en la creación de empleo es que los asalariados totales en Castilla y León, 836.300, se incrementaron intertrimestralmente en más de 15.100 personas, un 1,84%, 1,27 puntos más que la media de España. Castilla y León ha sido la tercera comunidad autónoma en la que más se incrementa el número de asalariados totales. Interanualmente, el incremento del número de asalariados totales ha sido de más de 18.000. Los activos de Castilla y León en el último año se han incrementado en casi 13.000, un 1,16% para alcanzar la cifra de 1.121.900. Este incremento superior a la media de España ha supuesto que Castilla y León sea la tercera comunidad autónoma en la que en términos porcentuales más se incrementen los activos. No olvidemos estos datos, no solo como estímulo, sino también como un convencimiento del potencial que tiene nuestra región si todos apostamos por ella. En lo que respecta a los datos de paro registrado, valoraremos el mes de octubre. Primer mes del último trimestre del año, que no olvidemos, es el de peor comportamiento cíclico junto con el primer trimestre. Teniendo en cuenta los datos que acabo de comentar, que elabora el INE, de acuerdo con la metodología Eurostat, los datos que nos aporta el paro registrado no son datos oficiales a efectos de medición de magnitudes laborales, pero sí nos ofrecen una referencia para hacer un seguimiento de la evolución del empleo. Estos datos que engloban la inscripción de demandantes de servicios de empleo en las oficinas públicas, así como los de las personas inscritas en los registros de la seguridad social en alta laboral, se han comportado mejor de lo esperado. A pesar de la intensa desaceleración que se venía registrando durante todo el mes, la última semana ha mostrado síntomas de recuperación que se han traducido en una cifra final de 121.382 personas inscritas. En términos intermensuales, se trata del mejor dato de los últimos 22 años, ya que es la menor subida de paro de un mes de octubre desde el año 2000. Por lo tanto, explican este aumento de paro los motivos estacionales propios del mes de octubre, cuando finalizan actividades asociadas al sector servicios, la campaña de la vendimia y al final de los contratos asociados a otros subsectores, como el de las administraciones públicas. En el ámbito del sector industrial, ha sido el subsector de la industria agroalimentaria la que ha registrado mayor número de inscripciones. Los malos datos del indicador adelantado de octubre de actividad manufacturera ya nos alertaban de este mal comportamiento, que es probable que, por desgracia, se agrave y se extienda al resto de los subsectores industriales en los próximos meses. En términos territoriales, todas las provincias suman inscripciones en las oficinas de empleo, oscilando entre el 0,18 de León y el 2,72% de Zamora. A pesar de estos datos, también hay que poner en valor que no se interrumpe la tendencia de mejora que se hace visible observando la evolución interanual, ya que todos los sectores finalizan el mes con menos parados que el mismo mes del ejercicio anterior. Se trata del tercer mayor descenso porcentual de la serie histórica. Concretamente, el descenso del 10,73% nos posiciona como la quinta mejor región en cuanto a bajada del desempleo, mejorando 0,22 puntos porcentuales del registro nacional. La importante tasa interanual de reducción del paro ratifica la consolidación en la recuperación del empleo y una evolución sostenida de creación de puestos de trabajo. En un orden similar nos encontramos también con unos datos de afiliación de la Seguridad Social, que muestran un incremento interanual del 1,03% con casi 10.000 nuevos afiliados. En octubre también aumentaron intertrimestralmente los afiliados, con casi 1.000 nuevos afiliados, algo muy positivo. Los contratos laborales registrados en Castilla y León en el mes de octubre de 2022 ascienden a 66.915, lo que muestra un descenso intermensual del 14,24% y suponen 11.107 contratos menos, de los cuales 7.000, un 63% de la pérdida, han sido contratos indefinidos, datos que ponen en duda la eficacia de la reforma laboral. Los últimos datos publicados por las principales agencias económicas, corroborados por el Banco Central Europeo, nos transmiten una intensa desconfianza en la futura evolución del empleo, debido a la incertidumbre en las expectativas que genera la prolongación de la alta inflación, lo que podría suponer afrontar recortes drásticos en la actividad de entradas de pedidos en las empresas y quizá de los puestos de trabajo. Por todo ello, desconfiamos desvaloraciones triunfalistas del Gobierno de la Nación y de los sindicatos sobre la evolución del paro y de la calidad del empleo como efectos de la reforma laboral. Los datos avalan lo que las agencias vienen avisando, un cambio de tendencia en el mercado de trabajo. La reforma laboral no ha hecho otra cosa que un cambio de nombres en los sistemas de contratación laboral. Más contratos a tiempo parcial, más contratos fijos discontinuos, más despidos en periodos de prueba y más desistimientos voluntarios. La duración del contrato de trabajo no es el único factor para evaluar la calidad del empleo, por mucho que algunos se empeñen en ponerlo en titulares. La reforma laboral ha contribuido a generar empleo fijo precario. Así lo señalan los informes FEDEA y BBVA, que señalan el aumento de los abandonos voluntarios, bajas por no superar el periodo de prueba en los contratos indefinidos, al contrario de lo que sucede en los contratos temporales, sin mencionar que las recontrataciones temporales han sido sustituidas por los contratos fijos discontinuos. Esta política estatal desacertada se repite nuevamente en el anteproyecto de ley de incentivos a la jornada a la contratación laboral, que pretende invadir las competencias de los gobiernos regionales, haciendo extensiva la condena a los contratos temporales que remata a la eliminación de las pocas bonificaciones que la previa reforma laboral permitió. Y no solo se queda ahí, sino que se permite imponer su desacertada política laboral a los gobiernos regionales, haciendo extensiva tal condena a todas las políticas activas de empleo, incluso a las que no son de su competencia. En su afán ideológico no hay consideración ni siquiera con los colectivos tan vulnerables como las personas con discapacidad. Condenando a los centros especiales de empleo a abandonar contrataciones de personas con muy escasas posibilidades de inserción laboral en el mercado ordinario, olvidando lo importante. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es la oportunidad de inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad para su integración y su socialización. De hecho, todas, absolutamente todas las entidades representativas de este sector se han manifestado absolutamente contrarias a la reforma estatal. Nosotros no lo consentiremos, no en Castilla y León. Entrando en materia presupuestaria del Servicio Público de Empleo, corresponden al ECIL 313,82 millones de euros, un 31,84% más que el presupuesto inicial de 2021, un incremento superior a los 75,8 millones en términos absolutos. De estas cifras, en lo que se refiere estrictamente al presupuesto del Servicio Público de Empleo, se van a destinar a la ejecución de políticas activas más de 250 millones, lo que representa un 81,67% del presupuesto. Estas cuantías denotan el enorme esfuerzo que esta consejería realiza para acabar con la lacra del desempleo y para caminar hacia la senda de un empleo de calidad. El presupuesto del ECIL se nutre de diferentes fuentes de financiación diferenciadas. Por una parte, con fondos autónomos con un importe de 103,4 millones de euros y, por otra, con fondos vinculados, siendo una de las pocas comunidades autónomas que aporta fondos autónomos para la ejecución de políticas activas de empleo. Para análisis de estas cifras, voy a agruparlas por ejes o bloques para su mejor comprensión. En cuanto al fomento del empleo en empresas, nuestra región, según el informe del Instituto Nacional de Estadística, cuenta con más de 160.000 empresas, de las cuales el 99,75% tienen menos de 100 trabajadores y alrededor de 88.200 no cuentan con ningún asalariado. Nuestras ayudas deben ser una palanca para impulsar la innovación y la modernización de las empresas con el fin de superar las dificultades que traen causa en la crisis energética creada por el fanatismo climático y con el de afrontar con éxito el desafío tecnológico. Deben, asimismo, convertirse en un estímulo para sustentar la actividad e incentivar el incremento de las plantillas con la contratación de trabajadores y desempleados mediante incentivos por cuantías que pueden ir desde 1.500 hasta 11.500 euros, dependiendo del tipo de contrato que se formalice. Priorizamos los colectivos vulnerables y con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, contribuyendo con ello de manera efectiva a la disminución del coste social del desempleo. Pero pondremos nuestros esfuerzos en el compromiso de todos, en el fomento del empleo y del aprovechamiento efectivo de las políticas de formación e inserción. No vamos a contribuir a desincentivar la búsqueda activa de empleo. Las prestaciones exigen un compromiso, el compromiso de quienes las perciben con su inserción. Y no podemos contribuir a desincentivar la búsqueda activa de empleo con la percepción de una paga. La prestación es una ayuda en el tránsito hacia el empleo. Dentro de este ámbito, vamos a establecer ayudas específicas para la contratación de aquellos trabajadores que han perdido su empleo como consecuencia de la deslocalización de su centro de trabajo, para que no tengan que emigrar y puedan permanecer en el territorio en el que siempre han desarrollado su actividad y en el que tienen sus raíces, favoreciendo la redención del talento y el retorno de nuestro capitán humano. Debemos satisfacer la actual oferta de empleo en sectores como el de la hostelería, restauración, estableciendo medidas y requisitos que hagan ese trabajo más atractivo y profesionalizado para el trabajador. O en otros, en los que las empresas nos solicitan que colaboremos en la búsqueda y formación de trabajadores ante la ausencia de los perfiles adecuados a los mismos. Vamos a hacer un esfuerzo de formación e inserción con el fin de que una parte de los desempleados de Castilla y León puedan insertarse en esos sectores. A estos incentivos vamos a destinar algo más de 15,3 millones de euros. En cuanto al fomento del empleo por cuenta propia, queremos potenciar la cultura emprendedora y ayudar a los promotores empresariales en el desarrollo de su idea de negocio. Son actuaciones fundamentales en el desarrollo de las políticas de empleo. Nuestra economía precisa un mayor componente industrial, con iniciativas innovadoras, con alto contenido tecnológico y bajos costes laborales que proporcione productos atractivos y con alto grado de productividad. Mediante los incentivos al establecimiento por cuenta propia, se pretende reducir el impacto negativo del desempleo en el bienestar de nuestra sociedad y para ello se incrementa la cuantía general con aportaciones específicas a aquellos colectivos que presentan mayor duración en el desempleo o cuentan con menores posibilidades de encontrar trabajo. Y así los incentivos pueden alcanzar 9.750 euros por iniciativa, sumados los incrementos adicionales sobre la cuantía establecida con carácter general. Además, con objeto de retener a nuestros jóvenes y evitar que los más preparados abandonen nuestra región, se establecen incentivos de hasta 12.500 euros para que los que han finalizado sus estudios superiores y cuentan con un espíritu emprendedor puedan poner en práctica sus conocimientos. A estos programas vamos a destinar más de 10,5 millones de euros. En cuanto al empleo joven, sigue siendo uno de los colectivos más damnificados por las crisis, ya sea la provocada por la pandemia COVID-19 o en las crisis energéticas derivadas de las políticas cómplices de las agendas globalistas. Ya lo fueron con especial incidencia en la crisis de 2008 y nuevamente lo son ahora. Los programas procedentes de regulación estatal, a través del Plan de Choque por Empleo Joven y los de la Unión Europea, establecen como prioritarios a los menores de 30 años. Nosotros hemos ampliado la cobertura hasta los 35 años y seguirán siendo un colectivo prioritario en todas nuestras actuaciones y medidas. El programa de primera experiencia profesional contará con 1,7 millones de euros. Su objetivo es la contratación de jóvenes entre 16 y 29 años por entidades del sector público institucional y corporaciones locales y como novedad este año se ampliará a entidades sin ánimo de lucro. El programa de investigo, con una inversión prevista de algo más de 2 millones, tiene como objetivo la contratación de jóvenes de 16 a 29 años por organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos, centros públicos y privados de IMAX de Masí. Pasando ahora a materia de empleo local y social, las medidas que fijamos contribuirán a hacer frente al reto demográfico en una región con una amplia dispersión territorial, baja densidad de población, mayor envejecimiento y mayores dificultades para la prestación de servicios. Por ello, el crédito previsto para incentivos para la contratación en el ámbito rural y por entidades locales y sociales asciende a casi 100 millones de euros, en concreto 97,25 millones de euros. Hemos incluido entre los colectivos especialmente vulnerables a las víctimas de violencia intrafamiliar y a los desempleados de 45 o más años. También priorizamos a quienes cobran prestaciones sociales, como las beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, que deben ser los primeros comprometidos con la inserción. Quiero destacar que este año, que finaliza, vamos a realizar un esfuerzo adicional para hacer frente a las consecuencias catastróficas que los incendios forestales han producido en las zonas afectadas. Para ello, dispondremos de 5 millones en un programa que pretende prevenir los incendios a través de la limpieza y preparación de nuestros montes. Los desempleados contarán con formación previa para evitar accidentes y adquirirán experiencia laboral en el sector, mientras colaboran en una labor que tanto afecta a nuestra tierra. Para la planificación de 2023, el EICIL sigue apostando por las actividades relacionadas con proyectos que desarrollen el potencial endógeno de la entidad local, dinamizando la economía rural. Proyectos que faciliten la accesibilidad universal y el acondicionamiento de los espacios de participación colectiva y las áreas recreativas. Proyectos que incidan positivamente en la mejora y en la conservación del medio ambiente en el entorno rural. Proyectos que desarrollen actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Proyectos que desarrollen servicios de ocio y culturales, tales como la promoción del turismo, el desarrollo cultural local, la promoción del deporte y el sector audiovisual. Proyectos relacionados con la mediación familiar, los dirigidos a jóvenes en dificultad y con desarraigo social, la prestación de servicios a personas con discapacidad mayores o en situación de exclusión social. Proyectos que favorezcan la puesta en valor de la cultura y las tradiciones españolas, su idioma, costumbres, historia y gastronomía. Proyectos que contribuyen a recuperar las raíces históricas y patrimoniales de España, Castilla y León y sus provincias. Proyectos que supongan una innovación e impulso para la modernización de las provincias. Asimismo, queremos insistir en el alineamiento de los programas del equil con lo que será la nueva estrategia de empleo local y social para abordar el reto demográfico. En este sentido, destacamos los incentivos de hasta 1.000 euros adicionales al incentivo general en diversos programas de fomento del empleo, cuando las contrataciones o las altas como autónomo tengan lugar en municipios de menos de 5.000 habitantes. También en 2023, la convocatoria del programa mixto de formación y empleo será de casi 40 millones de euros, que además de formar, proporciona un contrato de trabajo que en su mayoría se desarrolla en el medio rural, de modo que los empleados de este entorno pueden tener su primera experiencia laboral o una oportunidad de formarse en otra profesión con contratos que oscilan entre los 6 y los 12 meses en función de la duración del programa. En 2023, pondremos en funcionamiento como experiencia piloto los programas mixtos de empleo y formación en empresas. El programa de empleo local al que más recursos destinaremos será el programa del TUR, dirigido a municipios de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, además de la ampliación del tipo de municipios que pueden ser beneficiarios del programa Mayel, para que sean los municipios de más de 1.000 habitantes quienes puedan concurrir a las ayudas para apoyar la contratación temporal de desempleados y para que los ayuntamientos dispongan de un mayor número de trabajadores entre los que elegir a los mejores y para ampliar las posibilidades de inserción a otros colectivos, se han disminuido hasta los 45 años de edad las personas que pueden ser destinatarias de estas ayudas, para la realización de obras y servicios de entidades general y social. En definitiva, estamos incrementando medidas que contribuyan, en último término, a reducir las desigualdades en nuestro territorio, a fijar población, a la cohesión social y a fomentar el desarrollo económico de aquellos sectores que potencialmente son generadores de riqueza y empleo, como son los agroalimentarios, forestales y los que tienen que ver con las nuevas energías. En cuanto al ámbito de formación para desempleados y ocupados, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, CDE, más de un millón de jóvenes se encuentran en España actualmente en situación de desempleo y más de la mitad carecen de formación, lo que les imposibilita obtener un empleo de calidad. Por otra parte, el Foro Económico Mundial apunta a que el 50% de todas las personas empleadas necesitarán volver a formarse antes de 2025. Estos son algunos datos que, a través de los cuales, podemos vislumbrar la importancia de la formación, tanto para desempleados como para ocupados. Sectores como la sanidad, la empresa, la hostelería y el turismo enfocan en la amplia totalidad de sus ofertas de empleo atitulados de formación profesional y formación para el empleo, algo que en los próximos años vamos a ir viendo también en otros sectores laborales, como la tecnología, el comercio y la producción. El objetivo de la formación, como del resto de las políticas activas de empleo, es la inserción de los alumnos formados. La formación debe tener su continuación en la obtención de un puesto de trabajo que, además, tenga relación con la capacitación recibida. Con este objetivo, el departamento que dirijo va a valorar especialmente la inserción en el ámbito de la formación y va a dar un nuevo impulso en la formación específica con compromiso de contratación, ya que consideramos que es la que mejor se adapta a las necesidades reales de las empresas. Para ello, tenemos la intención de reforzar la financiación de este tipo de actuaciones de formación profesional para el empleo, destinando a este programa, como ya comenté anteriormente, todos los recursos necesarios, con especial dedicación, a aquellos sectores con más carencias en trabajadores adecuadamente formados, como por ejemplo la hostelería. La importancia de esta medida radica en que conecta de un modo práctico formación y empleo, con una doble ventaja. Es una formación a medida, a medida de las necesidades de la empresa y, por tanto, adaptada a las demandas del mercado laboral. Y, en segundo lugar, como segunda ventaja, es una buena oportunidad para que el trabajador desempleado, no solo para adquirir conocimientos y competencias, sino también para acceder a un puesto de trabajo. La formación programada por las propias empresas constituye una medida eficaz en cuanto que, además de contribuir a la mejora de la capacitación de los trabajadores, mejora su productividad mediante una planificación real ajustada a las necesidades de la economía y del mercado laboral. En este ejercicio vamos a destinar a la formación profesional para el empleo alrededor de 160,4 millones de euros para la formación de trabajadores desempleados y ocupados. En materia de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, como ya he dicho anteriormente, las políticas activas de empleo contribuyen a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, actuando sobre las causas de la menor empleabilidad, como los desajustes en la cualificación, las dificultades para adquirir experiencia profesional o habilidades para la búsqueda y el mantenimiento de la ocupación. Todas las medidas que vamos a poner en funcionamiento con estos presupuestos desplegarán sus efectos para conseguir esta igualdad, centrándonos especialmente en aquellos colectivos que tienen más dificultades para obtener un puesto de trabajo, sin tener en cuenta su ideología, ni su condición, ni su sexo. Desterramos la ideología de género de nuestras políticas. Para nosotros todos somos iguales ante la ley, para otros la desigualdad es una seña de identidad. Además del incremento en los importes de los incentivos a la contratación que hayamos incluido en nuestras convocatorias, el ECIL continuará la ejecución del programa de apoyo a la mujer en el ámbito rural y urbano, preferentemente en municipios menores de 5.000 habitantes, a través de dineros integrados y al resto de los programas dirigidos a la formación e inserción de los más desfavorecidos. Nuestros incentivos en todas las líneas de contratación van dirigidos especialmente a la protección de la familia con incentivos concretos, a la contratación de sustituciones para compatibilizar la maternidad con el trabajo, para sustituir las bajes maternales y para conciliar la vida familiar y laboral. En el ámbito de la prestación de servicios a trabajadores y empresas, se articula como una obligación para el servicio público de empleo garantizada en toda España en virtud de lo establecido en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo en condiciones de igualdad y garantizando el acceso gratuito a todas las personas. La información y orientación profesional se presta por las oficinas de empleo de manera presencial y no presencial a través del portal único de empleo y de medios técnicos o tecnológicos dispuestos a tal efecto. Los servicios de la cartera común de servicios que se prestan por el personal del EFIL tienen como finalidad ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo adecuado a sus características. También tienen como objetivo ayudar a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a sus necesidades, facilitando la movilidad profesional y geográfica a fin de corregir los desajustes entre la oferta y la demanda, coordinándose con el resto de las políticas activas de empleo. Los usuarios tienen derecho a recibir los servicios de la cartera común y los servicios complementarios que se establezcan mediante una atención personalizada y adaptada a sus expectativas y necesidades, sobre la base de su perfil y de acuerdo con los protocolos específicos definidos para cada actividad. En este marco, el servicio de orientación se imparte a los usuarios desde la red de que forman nuestras 54 oficinas de empleo que se integran en el EFIL. El número global de servicios de orientación que el EFIL ha impartido a los usuarios ha sido de 266.853. Asimismo, 112.426 personas han recibido servicios de orientación profesional durante el año pasado, bien con medios propios o bien a través de entidades colaboradoras, mientras que en 25.379 personas han recibido un interinario individual y personalizado de empleo. Además, enmarcado en la aplicación del Real Decreto 818-2021, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo en el Sistema Nacional de Empleo, se está desarrollando el proyecto de creación de una red nacional de centros de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo, que en Castilla y León se desarrollará en la capital leonesa, para la mejora en la inserción en el mercado laboral, casando la oferta con la demanda de empleo. En este ámbito, también desarrollaremos proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables a través del programa de subvenciones COBUL, colectivos vulnerables, desarrollado en dos convocatorias que busca promover un crecimiento equilibrado y sostenible para toda la población en todo el territorio, paliando las desigualdades entre colectivos y entre zonas geográficas. Para lograr este objetivo, se están desarrollando itinerarios individualizados y personalizados que incluyen distintas acciones, como programas de orientación, acompañamiento en la búsqueda de empleo y, en su caso, actuaciones de formación y labores de seguimiento en todas estas acciones. Lo que no vamos a hacer es dejar la orientación en manos de los sindicatos. Hemos reorientado 12 millones de euros que se destinaban al programa PROA, de orientación gestionado principalmente por sindicatos y patronal, y vamos a destinarlo a programas de formación con compromiso de contratación, formación a la carta y formación a la empresa en la alternancia en el trabajo. No vamos a gastar 12 millones de euros en programas de escasa o nula eficacia y que nació como una subvención directa que en los últimos años se abrió a concurrencia competitiva, pero que casualmente seguía recayendo en su mayoría en manos de los de siempre. En cuanto a la modernización del servicio público de empleo, una parte significativa del presupuesto va destinado a la mejora de las oficinas de empleo, de los centros de formación y del resto de las instalaciones y locales donde nuestros trabajadores prestan los distintos servicios que ofrecemos a los ciudadanos. Debemos disponer de entornos de trabajo adecuados, donde los usuarios que accedan en busca de información o servicios de empleo lo hagan en un espacio agradable, pero a su vez es necesario modernizar nuestros entornos de trabajo y adecuarlos a las necesidades actuales y dotados con los recursos disponibles en cada momento. La extensa red de 54 oficinas repartidas por la región, así como los ocho centros propios de formación a los que se sumará el centro de formación de Soria, tres de ellos de referencia nacional, requieren la constante inversión de recursos públicos para modernizarlos y adaptarlos a los nuevos tiempos y necesidades. Y para ello vamos a destinar alrededor de 11 millones y medio de euros, incluyendo programas de formación para el personal de los servicios públicos de empleo, iniciando las obras de remodelación de las oficinas de empleo de Ponferrada, de Astorga, de León y de la oficina de Calzadas en Burgos. En relación con la formación de los empleados públicos, en el último año se están ejecutando 39 cursos de formación, que con los que se realizaron en el año 2021 ha supuesto la mejora de las competencias profesionales de 1.200 trabajadores. Esta formación se va a completar con una nueva programación que se desarrollará en 2023, hasta alcanzar el objetivo de formar a 1.500 personas empleadas en el CIL. A bordo ahora, señorías, otro de los aspectos fundamentales de una política de empleo coherente, que es la importancia de la economía social y del emprendimiento, por su capacidad generadora de actividad económica y, por ende, de puestos de trabajo, de forma especial para aquellos colectivos de trabajadores que presentan mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo, tanto por sus características personales como por razón de la zona geográfica en la que habitan. Pero antes de entrar a desgranar este apartado, les comentaré que la consejería que dirijo pretende efectuar, como ya se ha comentado en otras ocasiones, una reestructuración en las competencias en materia de inserción laboral y autoempleo. Actualmente, dichas competencias residen tanto en el Servicio Público de Empleo en materia de inserción laboral, por cuenta ajena y por cuenta propia, como en la Dirección General de Economía Social y Autoempleo, a través del fomento del autoempleo, cooperativas y sociedades laborales, así como el fomento de la inserción laboral de personas con discapacidad especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social. Esta disociación carece de sentido. Es una anomalía que genera ineficiencias. Las políticas de fomento del empleo en cualquier modalidad y para cualesquiera colectivos deben ser abordadas bajo una única dirección, para tomar decisiones homogéneas, para una gestión eficiente de los fondos, tanto autónomos como procedentes de transferencias finalistas o fondos europeos. En esta labor de reestructuración nos encontramos y en breve les comunicaremos nuestra propuesta. Centrándome ahora en la economía social, en el tejido empresarial español, la economía social tiene un peso significativo. Seis de cada cien empresas o entidades del sector privado pertenecen a la economía social, representando el 10% del PIB nacional y el 12,5% del empleo. Sin embargo, las diferencias entre los diferentes territorios son importantes. Así, entre las regiones en las que la economía social tiene un peso mayor, se encuentra Castilla y León con un 7,9%. Las empresas de la economía social tienen una elevada capacidad de resistencia. Esto se demostró en la crisis de 2008, cuando en el periodo 2009-2013 las empresas tradicionales perdieron un 20% del empleo, pero las empresas de economía social perdieron seis puntos porcentuales menos. Si toda la economía se hubiese comportado como de esta forma se hubieran salvado más de un millón de puestos de trabajo. Son empresas con mucha menor mortalidad que la pyme tradicional, puesto que el 49,5% de las cooperativas y sociedades laborales siguen existiendo después de cinco años de trayectoria. Este dato es muy superior a las empresas mercantiles tradicionales. Las empresas de participación de la economía social destacan por la promoción de la cohesión e igualdad y por el compromiso en el territorio. En mis últimas intervenciones he manifestado que la economía social es la economía del futuro, porque está formada por empresas que no se deslocalizan, lo que supone la principal fuente de creación de capacidades emprendedoras en zonas rurales. Por ello, la economía social es un importante aliado para combatir los efectos de la España vaciada y silenciada y convertirla en la España de las oportunidades. De hecho, la economía social se configura como principal actor empresarial en municipios de menos de 40.000 habitantes, con el 60% de las empresas y el 55% de los trabajadores. Las empresas mercantiles invierten dichos porcentajes, localizando mayoritariamente en el ámbito urbano tanto sus empresas como sus trabajadores. Por otro lado, la distribución sectorial de las empresas de economía social muestra además una mayor dispersión por el territorio, favoreciendo de este modo la diversificación de la economía rural y suministrando a la misma de servicios prioritarios, como son los sociales y educativos, en que las entidades de economía social tienen una presencia predominante, contribuyendo por ello a frenar la despoblación e incentivando la fijación de población en el mundo rural. El campo español, sus habitantes, sus tradiciones, su estilo de vida y su economía están en el punto de mira de las élites progresistas. Frente al abandono de las infraestructuras esenciales para mantener el campo español, la consejería apuesta firmemente por convertirla en la España de las oportunidades. Por eso, vamos a trabajar para potenciar su crecimiento a través del fomento del cooperativismo y sociedades laborales. Para nosotros es de vital importancia defender el mundo rural y sus tradiciones. En Castilla y León hay registradas casi 2.200 cooperativas. Destacan las más de 1.120 agrarias, casi 700 de trabajo, 276 de vivienda o las 27 de segundo grado. Por su parte, el número de sociedades laborales es de 1.433. Por sector de actividad, 960 son de servicio, 254 de construcción, 182 de industria y 37 de agricultura. Otra de las características diferenciadoras de la economía social es que ésta persigue, además, un empleo inclusivo a través de la generación de puestos de trabajo para colectivos vulnerables y, en particular, para personas con discapacidad y para personas en riesgo o situación de exclusión, generando toda una red de relaciones que facilitan la integración social y la independencia económica. Hacemos lo contrario de lo que hace el Ministerio Comunista de Trabajo y Economía Social, que en su nuevo anteproyecto de ley de incentivos al empleo, que debería llamarse de desincentivos al empleo, quieren eliminar las bonificaciones a los centros especiales de empleo, dejando a más de 70.000 personas en la calle. Desde esta consejería, consideramos firmemente que siempre es preferible que una persona tenga una oportunidad de insertarse y contribuir a la sociedad a través de un empleo que permanecer en la pasividad, marginación o dependencia de una prestación social. Y es que la defensa del valor del empleo como factor imprescindible hacia la plena integración económica y social es una de las prioridades de estos presupuestos. En Castilla y León, la población con discapacidad en edad de trabajar en el año 2020 fue de 95.200 personas, representando cerca del 5% del total nacional. De la citada población, 35.600 personas eran personas activas, lo que supone una tasa de actividad del 37.4%, tres puntos superior a la media española. Castilla y León presenta mayores dificultades para impulsar la empleabilidad de este colectivo, al contar con edades superiores a la media nacional y mayor proporción de grados de discapacidad más elevados. Por eso, en Castilla y León vamos a destinar parte de nuestro presupuesto a continuar apoyando la labor de los centros especiales de empleo, por mucho que el Gobierno central les ponga en riesgo de desaparición. Actualmente contamos con 258 centros especiales de empleo y con 344 centros de trabajo, que dan empleo a más de 6.000 trabajadores con discapacidad. Las empresas de la economía social también contemplan la inserción de colectivos en riesgo o situación de exclusión social a través de las empresas de inserción, que desempeñan una importantísima labor para revertir su dependencia de las prestaciones sociales e insertarse en la sociedad. Las empresas de inserción no solo persiguen crear empleo, sino también habilitar espacios que posibiliten la adquisición de experiencia y entrenamiento mediante el desempeño de un puesto de trabajo que permita adquirir la cualificación y el nivel de productividad necesarios para dar el salto al mercado laboral. Actualmente hay calificadas 21 empresas de inserción en Castilla y León, que dan empleo a un total de 275 trabajadores, 174 de ellos en exclusión o riesgo de exclusión social. El presupuesto de la adición general destinado a materia de economía social es de 43,5 millones de euros. Destacar que somos de las pocas regiones que cuentan con casi 12 millones de fondos autónomos con un incremento en el presupuesto de un 15%. El Plan Estratégico de Economía Social, en el que estamos trabajando, identifica tres objetivos. En primer lugar, se pretende promover y divulgar las bondades de las fórmulas de la economía social para concienciar a la sociedad de su importancia esencial para nuestra economía y forma de vida. Para ello vamos a impulsar una nueva Cátedra de Economía Social que permitirá profundizar en la investigación y análisis, tanto cualitativos como cuantitativos, de la contribución de la economía social a nuestra economía regional. Queremos que esta Cátedra sea realmente funcional y que presente resultados que se puedan medir y que no se quede en una página web obsoleta como la de prevención de riesgos laborales que se financian en legislaturas pasadas. Para esta nueva iniciativa y la promoción de la economía social se destinarán 120.000 euros. El segundo objetivo es la promoción y el apoyo decidido de la incorporación a la vida laboral de las personas con discapacidad y en situación de riesgo exclusión social, como mejor vía para la integración y realización personal y social. A través de políticas activas de empleo se incentivarán la integración laboral de personas con discapacidad tanto en el mercado protegido como en el mercado ordinario. Con relación a este último nos preocuparemos por garantizar un tránsito real, algo que ha venido descuidándose en legislaturas pasadas y que fomentaremos mediante la interrelación entre ambos mercados con el objeto de paliar el desconocimiento o estigma que pueda existir en las empresas de mercado ordinario en aras a potenciar la contratación. Para fomentar el empleo protegido de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo reforzaremos las medidas tendentes a potenciar la viabilidad de los centros especiales de empleo que son muchas veces la única oportunidad de empleo para determinados perfiles. Se promoverá tanto el mantenimiento como la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, financiando parcialmente los costes salariales, así como los servicios de ajuste de personal y social que faciliten la incorporación y permanencia plena en el puesto de trabajo. Se financian también las inversiones vinculadas a la creación de empleo indefinido en el mercado de trabajo protegido, tanto por las nuevas contrataciones con carácter indefinido como por la transformación de contratos de duración determinada en indefinidos que se realicen con personas con discapacidad. Para este propósito destinamos una inversión cercana a los 34 millones de euros, un 45% más que el año pasado. En cuanto al empleo ordinario, para las personas con discapacidad se fomentará tanto la contratación indefinida de los trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias, con un importe previsto de 250.000 euros, como el empleo con apoyo en dicho mercado ordinario, al que se destinarán 75.000 euros. En el primero de los casos, incentivaremos la contratación indefinida, la adaptación de los puestos de trabajo y la dotación de equipos de protección personal, así como la eliminación de barreras y obstáculos que impidan o dificulten el desempeño profesional de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo. En el segundo, suministraremos los apoyos precisos para el correcto desempeño en el puesto de trabajo, algo que el Ministerio de Trabajo no parece considerar necesario, al equiparar las bonificaciones del mercado protegido a las del mercado ordinario, haciéndolas desaparecer. La Fundación ONCE está preocupadísima con esta falta de reconocimiento de su labor de inserción, que le somete a una grave amenaza de reducción drástica de personal. En Castilla y León, a la luz de la menor incidencia de la contratación realizada en empresas de mercado ordinario y atendiendo las sugerencias que propone el sector, hemos decidido poner en marcha una línea destinada al fomento del tránsito al mercado ordinario de trabajo con personas de especiales dificultades de empleabilidad, ya sean personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión social. Buscamos incrementar la contratación de estas personas en el mercado ordinario de trabajo, atajando el posible desconocimiento o estigma que puedan existir en las empresas. Se fomentará la difusión entre las empresas por parte de las entidades promotoras de empresas de inserción y centros especiales de empleo de la utilidad social y económica de contratar a estas personas. Asimismo, se difundirán las ventajas económicas que se puedan obtener por su contratación, tanto de las posibles subvenciones como de las bonificaciones a la cuota empresarial de la seguridad social, si es que queda alguna tras el hachazo que pretende dar el Ministerio Comunista de Trabajo y Economía Social a estas ayudas. Para este propósito destinaremos 75.000 euros. Con respecto al fomento de la integración laboral de las personas en riesgo o situación de riesgo de exclusión social, consideramos deseable, siempre y cuando sea posible, que una persona esté trabajando y contribuyendo a la sociedad. Este apoyo se concreta a través de dos líneas de incentivos. Por una parte, a través de la financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión en empresas de inserción y, por otra, a través de la financiación de los costes laborales y de seguridad social derivados del personal de acompañamiento de estas empresas. En sintonía con el decidido apoyo a estas empresas, hemos revisado también el Decreto 34-2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción y se crea su registro administrativo, para modificarlo con el objeto de eliminar cualquier sesgo ideológico que pueda existir entre las personas en situación de exclusión social por motivos de violencia, incluyendo a las víctimas de violencia intrafamiliar dentro del colectivo de inserción. La apuesta por las entidades de inserción se materializa en un incremento de más del 20% sobre el presupuesto anterior, destinando casi 900.000 euros en 2023. Y, por último, en esta materia, el tercer objetivo es la promoción de empresas cooperativas y sociedades laborales, por su contribución fundamental al desarrollo de empresas en zonas rurales, combatiendo la España vaciada y silenciada que provocan las políticas globalistas y las agendas de las élites progresistas y convirtiéndola, como he dicho, en la España de las oportunidades. Reforzaremos, de forma muy importante, el apoyo a estas fórmulas empresariales de emprendimiento colectivo por su especial arraigo en el territorio y efecto tractor en economías rurales, ya que nuestra realidad económica y social se posicionan como la economía del futuro. Se apostará por la incorporación con carácter indefinido de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, así como la realización de inversiones que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales ya constituidas. Esta decidida apuesta queda plasmada en un importantísimo incremento del presupuesto del 80%, dedicando 2 millones a este propósito. Fuera de la economía social, pero dentro de las políticas de empleo, está el trabajo por cuenta propia, es decir, los autónomos, figura principal de nuestra realidad económica regional. Al finalizar el tercer trimestre de 2022, había en Castilla y León 189.193 afiliados por cuenta propia a la Seguridad Social. Del total de afiliados autónomos, 117.685 son personas físicas, lo que supone el 62,2%. Castilla y León ocupa la sexta posición en regiones españolas con mayor número de autónomos y la primera en términos relativos. Sin embargo, en los últimos años se ven observando una constante disminución de autónomos, con mayor incidencia en las edades comprendidas entre 25 y 34 años. Por otro lado, a partir de los 55 años esta tendencia se revierte y es en este rango de edad donde se encuentra el grueso de los autónomos de la región. Teniendo en cuenta estos datos, basamos nuestros presupuestos en una firme apuesta por fomentar el autoempleo entre la población joven, por su capacidad de emprender y generar nuevas empresas y empleo. Por ello, y marcando una importante diferencia con lo que hasta ahora se venía haciendo, trabajaremos para retener y atraer talento y fomentar el emprendimiento como cultura de empleo entre la población joven y muy especialmente en las zonas rurales. Nuestros presupuestos persiguen la promoción y el estímulo del empleo por cuenta propia. Con el objeto de favorecer y propiciar la creación y mantenimiento de un empleo por cuenta propia moderno estable y de calidad en Castilla y León, vamos a establecer la tarifa cera para autónomos asumiendo las cuotas de los 18 primeros meses de su alta. Para llevar a cabo esta novedad medida, vamos a multiplicar por cuatro el presupuesto, invirtiendo más de tres millones de euros. Esta medida se presenta como estrictamente necesaria tras el duro golpe asestado a los autónomos por el ministro Escrivá, que elimina del sistema la libertad de cotización independiente de los ingresos en un momento especialmente delicado para los trabajadores autónomos, caracterizado por su elevadísima inflación y por una amenaza de la subida del SMI. En segundo lugar, y bajo la consideración de que Castilla y León es una tierra con una magnífica calidad de vida y variadas oportunidades para emprender, se ofrecerán incentivos al establecimiento de autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla y León, procedentes de otros territorios. Se fomentará especialmente el establecimiento de determinados colectivos, entre ellos emprendedores jóvenes y autónomos con responsabilidades familiares. Por otro lado, se persigue la promoción y divulgación de las bondades y características del trabajo por cuenta propia, como medida tendente al llegar con carácter urgente a la población joven de Castilla y León, fomentando relevo generacional e incendivando establecimiento por cuenta propia. Vamos a intensificar los esfuerzos en la realización de catálogos y estadísticas. Resulta imprescindible realizar periódicamente una radiografía del sector que aporte información respecto a la efectividad de nuestras medidas. Por otro lado, han de difundirse las medidas que se ponen en marcha desde la Consejería en materia de fomento del empleo autónomo. De forma adicional, se está gestionando el proyecto CIRHAB, que está desarrollando la Fundación General de la Universidad de Salamanca y que en materia de fomento de emprendimiento joven cuenta entre sus objetivos el de llegar a 25.000 jóvenes y potenciales futuros autónomos emprendedores. Por último, nuestros presupuestos persiguen fomentar la competitividad de los negocios de nuestros trabajadores autónomos. Para ello, desde la Consejería se están apoyando proyectos que permitan acompañar hasta 500 autónomos de start-ups innovadoras. En etapa temprana e intermedia y orientar en la internacionalización y escalado de hasta 150 start-ups innovadoras de Castilla y Castilla y León, lo que pretende redundar en la creación indirecta de hasta 5.000 empleos. Este proyecto contará con un presupuesto de 215.000 euros. Finalmente, se incentivará el mantenimiento de puestos de trabajo y la realización de proyectos encaminados a una economía respetuosa con el medioambiente y digital por parte de trabajadores autónomos a través de una línea específica de subvenciones para la que se han presupuestado dos millones de euros. Esta línea se utilizará para paliar los efectos económicos que sufre el pequeño comercio en Castilla y León por la imposición de medidas del decretazo totalitario del desgobierno de Sánchez. Finalmente, y entrando en materia de diálogo social, en los próximos meses continuaremos por el camino de la búsqueda de nuevos consensos, reforzando el diálogo social. Pero el diálogo social no debe ser un fin en sí mismo, sino la medida en la que la sociedad civil participa en la gobernanza. El diálogo social no está por encima de la soberanía popular legítimamente representada en las Cortes de Castilla y León. Los ciudadanos de esta tierra han elegido a sus representantes y son estos y no otros quienes están llamados a ejercer el liderazgo de esta alta responsabilidad de gobernar. El diálogo social debe ser un instrumento para la toma de decisiones. El diálogo social no debe condicionar la responsabilidad política del Gobierno. Los agentes sociales deben dejar de vivir en Matrix, en una realidad paralela. El sueño de la razón crea monstruos y deben despertar y deben volver al mundo real. No vamos a consentir que los sindicatos del diálogo social coarten las decisiones bajo amenazas de ruptura de la paz social, ni vamos a someternos al chantaje constante de la financiación de las organizaciones sindicales más representativas, ni vamos a permitir que los sindicatos más representativos nos impongan con quién y cuándo podemos dialogar. Olvidan estas organizaciones cuál es su finalidad constitucional y abandonan los intereses de los trabajadores para pasar a representarse a sí mismos. Este Gobierno es digno y legítimo representante de la mayoría social de Castilla y León. Ejerceremos nuestras competencias con trabajo y con responsabilidad y serán los ciudadanos quienes juzguen nuestras decisiones y nuestros esfuerzos. En virtud de ello, el diálogo social en nuestra consejería, en cumplimiento siempre de la ley, colaborará con las organizaciones que ostentan legalmente la representatividad de los intereses de los colectivos afectados por nuestras competencias. Consultaremos a los agentes económicos y sociales en aquellas materias en las que representen intereses legítimos de sus representados y ejerceremos un riguroso control del gasto político de las organizaciones que se financien con fondos públicos. En esta línea hemos reducido las subvenciones de participación institucional que se venían otorgando a los sindicatos y asociaciones más representativas y que servían básicamente para el mantenimiento de sus estructuras. Se ha previsto, por lo tanto, una partida reducida al 50% para el fomento de la verdadera y estricta participación institucional, cuya cuantía es la mitad del importe de las subvenciones que se les otorgaban, que queda reducida a 1.979.930 euros, lo que nos permite invertir el resto en políticas en favor de los ciudadanos. Voy concluyendo, señorías. A lo largo de los últimos meses, España ha sido testigo de lo que nosotros siempre hemos sabido, que no hay pueblo en España tan sabio, audaz y decidido como el castellano y leones, porque ha sido el primero en reconocer la fuerza y el vigor de una mayoría social de centro a derecha. Comencemos pues hoy reconociendo que esta región es fuerte porque su pueblo es fuerte y juntos estamos construyendo una región segura, fuerte y orgullosa. A medida que las rebajas fiscales crean nuevos puestos de trabajo, invirtamos en desarrollo y formación de los trabajadores. Habramos grandes oportunidades de formación para el empleo para que nuestros futuros trabajadores puedan aprender un oficio y desarrollar todo su potencial y apoyemos a las familias trabajadoras potenciando la natalidad y la conciliación familiar y laboral. Conforme Castilla y León recupera la fuerza de su historia, esta oportunidad debe extenderse a todos sus ciudadanos. Estamos orgullosos de hacer más que cualquier otra región para ayudar a los necesitados, a los que están en apuros y a los más desfavorecidos. Queremos que nuestros jóvenes crezcan y logren cosas grandes. Queremos que quienes vivan en condiciones de pobreza y exclusión tengan la oportunidad de mejorar su vida. Por eso hoy, tiendo la mano abierta para colaborar con los miembros de todos los partidos en la protección de nuestros ciudadanos. Nos enfrentamos a poderosas amenazas globalistas, como la Agenda 2030 y el fanatismo climático, y a rivales sin escrúpulos como Rusia, que desafían nuestros intereses, nuestra economía y nuestros valores. Sabemos que a la hora de hacer frente a estos peligros, nuestro gobierno es el medio más seguro para defendernos. Nuestros ciudadanos de Castilla y León trabajan con AINCO, se sacrifican para sacar adelante a una familia y cuidan de sus hijos en casa. Defienden nuestra bandera. Son madres fuertes y niños valientes. Son agentes de policía, médicos, agricultores, obreros, militares. Mientras nos sintamos orgullosos de quienes somos y por lo que luchamos, no hay nada que no podamos lograr. Mientras tengamos confianza en nuestros valores y tengamos fe en los castellanos y los leoneses, no fracasaremos, nuestras familias saldrán adelante y nuestro pueblo prosperará. Muchas gracias.